Hola, Miquel. Hola. Muchas gracias por recibirme. He venido a hablar contigo porque estamos tratando cómo mejorar la calidad de vida y la vida de los pacientes. Y entonces nos ha surgido todo el tema de la humanización, de la personalización, porque claro, cada paciente somos distintos, vivimos la enfermedad de una manera diferente, en nuestro caso unos tienen más psoriasis, otros tienen más artritis psoriásica, y cada vez se habla más de la personalización de la medicación, de individualizar los tratamientos. Bueno, sí, es decir, cuando un dermatólogo, un médico, un reumatólogo atiende a un paciente, no atiende una enfermedad, atiende a la persona. Y la persona es la enfermedad con todas sus manifestaciones clínicas, pero también las repercusiones que esta enfermedad tiene en su vida, tanto aspectos psicológicos como aspectos laborales, personales, de vida de relación. Entonces, hay que ver al paciente, no a la enfermedad, y al paciente como un todo. Y en la visita, pues hay que preguntar, no solo mirar las placas en la piel, no solo explorar la articulación, sino preguntar cómo le afecta, en qué esferas de su vida le afecta la enfermedad, para poder luego consensuar el tratamiento más adecuado. Las comorbilidades, el concepto sería otras enfermedades, que no son la psoriasis, que se dan con mayor frecuencia en las personas que tienen psoriasis. Y de comorbilidades, hay comorbilidades psíquicas y comorbilidades físicas. Todas ellas, en principio, pueden prevenirse. Las de tipo psíquico están relacionadas con la estigmatización que supone la presencia de las lesiones, que limitan la vida de la persona. Y estas, ¿cómo se controlan? Pues se controlan dando un tratamiento eficaz para que el paciente, aunque tenga psoriasis, porque la psoriasis no se cura, pero sí que desaparezcan las lesiones cutáneas o desaparezca el daño articular. Y en este sentido, pues ya estamos actuando. Y por el otro lado, las otras comorbilidades de tipo físico, que serían la artritis en sí, el riesgo cardiovascular, el síndrome metabólico, que todas estas repercuten sobre la calidad de vida, pero también la esperanza de vida del paciente. En estas, actuamos disminuyendo la inflamación. Es decir, si nosotros damos un tratamiento que disminuya la inflamación, disminuye la probabilidad de que el paciente presente estas comorbilidades. Es vital la información que tengamos, la formación que tengamos como pacientes expertos, para poder, primero, saber qué es lo que hay, que tenemos a nuestra disposición, sabernos mejor, mover mejor por el sistema sanitario, y poder hablar más de tú a tú, con el dermatólogo, con el reumatólogo, con el médico en general, y establecer una relación más de confianza que nos permita expresarle, ¿no? Oye, pues esto me iría mejor, o aquello que te parece. Sí, sí, sí. Y consensuar un poco, ¿no? Consensuar el tratamiento. Bueno, durante el transcurso de la psoriasis, entre un 20 y un 30% de los pacientes desarrollan artritis psoriásica. Y el tema fundamental es que la psoriasis en la piel, cuando tú haces el tratamiento más adecuado, las placas desaparecen y no quedan cicatrices, es decir, se recupera la piel a tinte grum. Mientras que en la artritis, la demora en el diagnóstico, y sobre todo la demora en el tratamiento, puede comportar daño articular irreversible, en este sentido. Por esto es muy importante que los pacientes que tienen psoriasis estén al tanto del dolor articular, fundamentalmente. Cualquier paciente que tenga psoriasis y en algún momento del curso de su enfermedad experimente dolor articular, dificultad de movilidad, tiene que decírselo a su dermatólogo o al médico de cabecera. Es decir, al médico que tenga más acceso es al que se lo tiene que comentar, porque puede tener artritis psoriasica. Y en este caso, el diagnóstico precoz es fundamental para establecer un tratamiento altamente eficaz de forma precoz. Claro, porque si se da este daño articular irreversible, ¿qué ocurre entonces? Bueno, el dolor. Es decir, la articulación se daña y queda un dolor crónico que este ya no vuelves para atrás. Y hay dificultad también, si la articulación se destruye en un grado alto, pues hay dificultad articular, de movimiento, limitación funcional, deformidades articulares, que estas luego ya no pueden corregirse si no es con cirugía. También los pacientes de psoriasis vemos que hay una afectación emocional muy importante, psicológica, que hacen depresión, que hacen ansiedad, que les cuesta mucho asumir las placas que son tan visibles, que se sienten rechazados incluso, porque todavía hemos de hacer campañas cada verano para decirle a los pacientes que se destapen, informar a la sociedad para que sepan que la psoriasis no es contagiosa, y la estigmatización todavía nosotros la vemos y la sentimos en la asociación. ¿Vosotros en las consultas también? Cualquier enfermedad de la piel visible hace que cuando vas al gimnasio, vas a la playa, te destapas, o zonas visibles como el dorso de las manos, la gente de alrededor te mira. En el caso de la psoriasis, estas lesiones son persistentes, el paciente las sufre durante mucho tiempo de su vida, y estas miradas, este rechazo, porque muchos pacientes explican que no llevan nunca manga corta en verano, que no llevan pantalones cortos, porque van por la calle y la gente les mira. Claro, la gente no es dermatólogo y la gente no sabe si aquello es psoriasis o aquellas lesiones no lo son, con lo cual piensa, pues esto igual es contagio, no lo sabe. Claro, aquí la función principal, sobre todo en el lugar de trabajo, con los amigos, es que el mismo paciente verbalice y diga, esto es psoriasis, es una enfermedad tal, 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 explique la enfermedad, que no se corte, es decir, el paciente no tiene que esconderse, el paciente tiene que mostrarse y explicar, abiertamente cuando pueda explicarlo. ¿Qué cosas son las que siempre deberíamos preguntar los pacientes o explicar los pacientes? Un paciente de una enfermedad crónica, valdría la pena que llevara un diario, un diario, tampoco tiene que apuntar lo que le pasa cada día, evidentemente, pero si un día se acuerda y dice, uy, pues no le pregunte al médico si con este tratamiento puedo beber alcohol por Navidad, pues se lo apunte, es decir, porque luego en la consulta, las consultas hay poco tiempo. Son rápidas. Y de todas maneras, si viene con una lista, con algunas preguntas, tampoco se alarga mucho más, se pueden hacer en el mismo tiempo, es decir, porque mientras yo estoy en el ordenador apuntando y tal, el paciente me puede hacer las preguntas y se las puedo responder. Las IMIT, las enfermedades inmunomediadas, entre ellas la psoriasis, son enfermedades que curar, curar, probablemente no se curen, es decir, un tratamiento curativo no lo tengan, pero esto hay muchas enfermedades crónicas con las que convivimos. Bueno, pues si aunque no podamos curarnos, podemos vivir como si no tuviéramos la enfermedad, pues yo pienso que vamos bien, ¿no? Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias.